Mi nombre es Clara Vanguera. Vengo de Vancouver, Canadá. Vine a Colombia, me hice un chequeo general. Me hicieron una ecografía en mis bustos, en mis senos. Me salió una pequeña masa al lado izquierdo de mi seno y me remitieron aquí a Valle de Lili. Me hicieron una biopsia y tengo unos ganglios que es producido por las prótesis. Clara es una paciente que llegó a mi consulta muy preocupada. Lo que evidenciamos es que la manifestación de sus ganglios era una respuesta inflamatoria exagerada que estaba teniendo a nivel de los ganglios de la axila, por lo cual se debió remitir a cirugía plástica para evaluar la posibilidad de retirar ese cuerpo extraño que era la prótesis mamaria. Cuando revisé y conversé con la paciente me di cuenta que además de los implantes que llevaba más de 20 años con ellos, me refería que se había colocado otras sustancias exógenas, que se había colocado en este caso biopolímeros. Le dije a la paciente que esa inflamación generalizada que tenía y esa sintomatología tal vez podría mejorar haciendo una explantación mamaria. Hicimos el explante mamario, retiramos la prótesis mamaria, retiramos la cápsula completa y después de eso se hizo la reconstrucción, donde los senos quedan caídos al quitar el explante y hacemos la reconstrucción para poder subir los senos y darle una forma y un entorno bonito. Me he quitado un peso de encima, después de esta cirugía me siento, wow, me siento totalmente nueva y renovada. Mis cambios notorios han sido el sueño, que ya puedo consolar mi sueño, duermo perfectamente, ahora sí ya puedo ejercitarme más y no me canso tan rápido. En el pecho yo a veces sentía dolor, ya ese dolor ya no lo siento. Aquí en la Fundación Valle del Lili contamos con todos los especialistas. Esa comunicación multidisciplinaria permite tomar decisiones adecuadas en beneficio del paciente. Me sentí segura, confiada de que aquí se hizo buen trabajo, porque me puse en mano de especialistas profesionales. Excelente médico, excelente servicio, excelente todo. Estoy muy contenta con Valle del Lili.